El Festival de Viña del año 2007, un vestido y una flor, y nosotros seguimos en una nueva mañana en cooperativa. Les decía yo que el vestido de anoche de la conductora del Festival, Carolina de Moraz, estuvo a cargo del diseñador chileno Bernardo Santander. Rafael Pardo no ha conducido el Festival de Viña, es Rafael Araneda. Rafael Araneda con Sergio Arias, como lo ha hecho tradicionalmente Pía Montalva. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Paula. No, no es Rafael Pardo, ya está claro que no es. En una de esas algún día no lo descartemos, puede ser. ¿Cómo estás, Pia? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿El vestido de Carolina de Moraz te gustó? Me gustó el vestido, sí. Encuentro que cumple súper bien con todo lo que hemos estado viendo en los días anteriores. Y claro, más allá de si es un vestido que a mí en lo personal me gusta o no me gusta, el tema que no es si me gusta o no me gusta a mí, el tema es si el vestido cumple con lo que se espera, del espectáculo y si tiene todo su look, una coherencia que es la que tiene que tener, digamos. Y cumplió con eso. Y cumplió con eso. ¿Dónde está la coherencia? Porque estamos hablando de un vestido que en la descripción un poquito más técnica dice un vestido hecho de bordado y rebordado con piedras y hojas del mismo material de color gris. Diseño, ya lo decíamos, del chileno Bernardo Santander. Yo no lo veía gris, honestamente. Se veía en la televisión un gris como violáceo, como levemente lila, con un tono lila. Mira, la coherencia está, a ver, este vestido tiene un look, una imagen muy imponente, o sea, a primera vista, pero tiene detalles y tiene pequeñas sutilezas que son las cosas que a mí me gustaron. Por ejemplo, hay cambios en el trabajo de la superficie. Si tú te fijas, la superficie que va sobre el busto, justo debajo del escote, el trabajo con las piedras es un trabajo con una piedra más pequeña y va mucho más junta, y se ve más oscuro porque está mucho más junta una piedra con la otra. Eso mismo se reproduce en la zona del cinturón, la zona de la cintura, que la costura siempre se tapa con esta especie como de cinturón que va sobrepuesto encima. Y luego tú tienes, entre el cinturón y el borde del escote, tienes una zona pequeña que está mucho más separada y que te da otro juego de luces, ¿no es cierto? Está más separada que lo que es el borde del escote, y hacia abajo, en la falda, tú tienes una mayor separación, que además es que esto es el detalle bonito del vestido, que está fragmentada, pero fragmentada en diagonal. Por lo tanto, le va dando distintos colores. Y le va dando un movimiento envolvente, que es el movimiento envolvente que culmina con esta textura distinta, que tiene un brillo, pero es otro brillo, y que está degradada hacia el ruedo. Esta textura voluminosa, más esponjosa, del material que se usó ahí. Entonces, tiene todos esos detalles, pero son detalles que están súper bien logrados, porque además hay una sutileza con el trabajo de los colores, de las tonalidades. Entonces, nunca se ve, el vestido nunca se ve cortado, a pesar de que cambia completamente el material. Y es un cambio súper radical. Y es un cambio radical, y es el cambio, digamos, con la estructura de sirena. ¿Con una estructura de sirena? Que es un poco más esponjosa que cuando esto pasa con la tela, porque la tela te da esa estructura de sirena con la cola, que es como la cola de la sirena. Aquí se produce como un poquito más de volumen. Entonces, no tiene exactamente el mismo efecto. Tal como yo te decía en la tele, me parece que no se veía completamente gris el vestido, que se veía con estos tonos violáceos, lila. Tampoco se distinguía de muy buena manera el final del vestido, el material. Eso que le da esa esponjosidad que decías tú, y lo estábamos discutiendo hasta ahora, porque hay quienes dicen que son plumas, otros dicen flecos. Flecos parece que definitivamente no es. No, yo creo que no son flecos, porque los flecos tienen otro peso, y no te producen esta impresión esponjosa. Como espesor, claro. El fleco se mueve más por sí solo, además, tiene movimiento más... Y la pluma tiene más estructura, salvo que tú uses por separado como fibra las pelusas de la pluma. O sea, que tú hubieras como desglosado una pluma, qué sé yo, larga, por ejemplo, y hubieras trabajado pelusa por pelusa como si fuera una fibra textil. En ese caso, podría generar este efecto. Perfecto. Sin la estructura central. Un efecto que aquí directamente va como en aumento del tono del color, o en degradado de tu medida. Claro, degradado, pero degradado desde lo más claro hasta lo más oscuro que está en el borde del ruedo. Que termina en un negro. Sí. Termina en un negro, en un negro que ella decidió combinar esta vez, a diferencia de lo que hizo la noche anterior. Claro, yo lo veo un violeta, pero eso es efecto de la luz. Sí, claro. Qué pena no tener una ficha técnica todos los días, como a disposición para poder profundizar más o acotar más. Más allá del nombre del diseñador y la característica general. Pero por otro lado, claro, o comparar un poco, pero de lo que nosotros hablamos es de lo que nosotros vemos en televisión, que es lo que ve la mayoría de la gente. Por cierto, lo que te iba a decir yo es que en la noche anterior hablamos de las uñas en combinación con el vestido, o en complemento con el vestido. A ti no te gustó el rojo ni el rosa de la joya. En esta oportunidad las uñas están oscuras y se complementan de mejor manera con la parte final del vestido. Sí, sí. Es mucho más coherente. Incluso las uñas, a pesar de que son oscuras, llaman mucho, si tú te fijas, llaman mucho menos la atención que una uña en tonos rojos o rosas. Eso también es interesante porque lo que destaca acá es el único toque de rosa, es el de los labios, es un rojo más tirado a fucsia. Y las uñas no molestan. Y lo otro que se ve muy bien también son los accesorios, que entiendo que son de cazabarro, muy a tono con los brillos del vestido. A mí me gusta esto de generar algún contraste, pero en este caso más bien el contraste tiene que ver con las formas. Pero de todas maneras, entre el accesorio y el vestido. Pero siguiendo de alguna manera las líneas del vestido, el accesorio como una prolongación de lo que es la idea del vestido, porque estos vestidos son vestidos súper importantes. Entonces es interesante que esa ha sido más o menos la tónica que hemos visto. Un accesorio que sigue en términos generales las líneas del vestido, salvo el rojo que vimos, accesorios muy finos, pero en dorado. Ya, y hemos estado haciendo como una secuencia a lo largo de las noches del festival. Hablábamos del color fuerte primero, luego de quebrar, que ya es un blanco con brillo, después el vestido con estampado, ya con mucho más volumen. Y en este caso vemos un vestido que tiene muchísima información, que no satura porque está, decías tú, a juicio de la experta, muy bien hecho, muy bien logrado, pero tiene mucha información. Tiene brillo, tiene volumen, tiene esta esponjosidad, el degradé en el color. Aquí podríamos decir que está, y mucho escote, podríamos decir que está esta ruptura, esto como el vestido más moderno, menos clásico del que hablábamos ayer, ¿o no? No, yo creo que es un vestido clásico. Yo lo veo, es un vestido clásico en tus estructuras, lo mismo que es clásico el trabajar, digamos, con la pedrería encima del vestido, el bordado. Ahora, claro, lo que es menos clásico, porque aparece hace no tanto tiempo en las pasarelas, es el uso de estas texturas, que todavía yo tengo dudas si son plumas, o yo lo veo como una fibra de mujer. Eso es lo que yo veo en el, en el, que es como pelo de cabra, de un tipo de cabra, que es que, que se procesa, digamos, en un lugar de la, cerca de la India, ya, que crece en esas montañas. Es un tipo muy, muy específico de, de fibra textil, animal. Eso es lo que yo veo. Entonces, es arte e información, pero esta, esta, este, este volumen, la aparición de las plumas, si es que fueran fragmentos de pluma, es, tiene dos años, o sea, durante mucho tiempo lo vimos que... O sea, es muy actual. Claro, porque lo vimos en el vestido latón, que ahí se veía que eran plumas, plumas, las plumas con forma de pluma. Eh, porque, claro, porque hoy día, eh, la forma de, de procesar estos materiales ha cambiado y hubo todo un, un largo periodo en que fueron, las pieles y plumas fueron, estaban como fuera del, del espacio de la moda por un tema, eh, claro, de protección. Claro, de la protección, claro. Sí. Efectivamente. Pero aquí, cuando, esta fibra de mujer, ¿es una fibra natural, de animal? Claro, es una fibra natural que se teje. Ya, perfecto. Se teje como tejido punto, ose. El mujer también, por ejemplo, se hace, se hace tweed con ese, con ese material. Los tweed más finos para las trajes Chanel, por ejemplo, incluyen esa, esa fibra. Ya. Completemos el look de Carolina de Moraz, porque algo tú decías ya de las joyas, del complemento de las joyas, que también te parece muy bien logrado, volvió a tomarse el pelo. Sí. Está en complemento perfecto con el resto del... Un pelo más tomado, pero un pelo más, un poquito más, menos pegado. Exactamente. O sea, un poquito más suelto. Un poquito más desordenado, sí. Ahora, a mí lo que me gusta de este pelo, que es una cosa súper funcional, que esto de que no esté tan pegado en el casco, sobre todo encima de las orejas, permite que algunas mechas bajen encima de las orejas y tapar estos elementos que ya tiene que tener... La muela. Claro. La muela famosa de los caras que tiene detrás de su micrófono. Y que en realidad matan todo el efecto lucro. Sí, tú me decías el otro día que te parece extraño que aún no se resuelva ese tema con tanta tecnología y con tanta tecnología nano. Y tan, claro, tan pequeña y cosas tan como mínimas. Entonces, todavía... Sí, porque hemos visto en otras oportunidades que su micrófono ha tenido que estar como en la solapa, la parte de atrás es compleja. Es la parte de atrás, que es enorme. Es gigante. Es esa cosa negra que además pesa. Entonces, todos los vestidos tienen una cosa rara ahí en la espalda. Lo tira hacia atrás. Claro, lo tira hacia atrás, lo arruga. Y es curioso que no se haya trabajado como en esa dirección. Ya, el look completo de Carolina de Moraz. Bien, súper. Muy bien. Y vamos en una tónica que no ha decepcionado, digamos. No, no ha decepcionado. Vamos en una cuarta noche y ya... No, yo te diría que el look más débil en... Pero es básicamente no por el vestido, sino que por la combinación de accesorios vestidos y uñas fue el de ayer, ¿no? Del vestido. El blanco con azul. Claro, claro. Yo diría eso. No por el vestido, sino que por el efecto final. El look completo. Y Rafael Aranea, yo ayer cuando lo vi dije ya, la vi ahora sí. Ahora sí iba a estar contenta con el look de Rafael Aranea que un smoking negro con vuelta en seda, con fantasía, una camisa de etiqueta blanca. Yo creo que se veía impecable. Se ve impecable. 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 Y ahí tú ves la diferencia. Te fijas que independiente de que el vestido de ella sea un vestido súper importante visual y visualmente muy fuerte, él se ve igual de... De imponente. De imponente. Es un vestido de negro, mucho más imponente que cuando usa la... Que lo que pasó ayer con esa chaqueta de fantasía. Que se veía mucho, pero en realidad no se imponía. Acá hay una cosa como de... Como estilizada, como de autoridad, como... No sé. A mí me gusta mucho. Ahora uno va a llegar a la triste conclusión de que el hombre negro y negro no más. No. ¿No? No. No necesariamente. No necesariamente, pero claro, lo que pasa es que no. Yo creo que las mezclas no han sido acertadas. Ahora, yo creo que tampoco puede ser tanto contraste, salvo que tú midas, no sé, un metro ochenta y cinco para arriba, digamos. Claro. Porque estamos hablando también de una estructura corporal que es la que tiene araneda. ¿Te fijas? Y un zapato de charol que termina con este look, un zapato de charol de Patricio Arevalo, que también me parece a mí que viene perfecto. Lo de las colleras en esta oportunidad no te molestó, no te complicó. No, porque es tan... O sea, el botón de la chaqueta se fuma y desaparece, como tiene que ser. Salvo que tú, no sé, salvo que te pongas que no es el caso ni la ocasión, un blazer clásico así, tipo marinero con botones dorados, pero no es el caso. En general, los botones de la chaqueta, en estos casos, son más neutros. Se me dio un detalle. Ayer apareció con corbata. Sí, apareció con corbata. ¿Y está bien? Está bien, porque, claro, porque la corbata de alguna manera y el color, el brillo de la corbata es lo que le agrega como el elemento innovador al conjunto. ¿Pero se habría visto igual de bien con una humita? ¿Con un corbatín? Sí, pero yo creo que fue acertada la corbata, fíjate. Sí, porque los tonos de la corbata se articulan un poco y se ven como esta pareja que ayer se vio muy, muy integrado ambos vestimentos, ambos vestuarios. Se sigue llamando la atención el peinado de Rafael Anega. Siento que en la noche, a diferencia del resto del día, tiene un peinado mucho más alto. Tiene un, insisto, con el tradicional hopo, como le decimos nosotros, el hopo está levantadito. A mí no me gusta el peinado de él. Definitivamente no. No, no. ¿Pero lo encuentras distinto a su peinado de día o anda así, Rafael? No, es como, sí, no, es distinto. Está como un poco más armado, pero lo vi en una imagen hace unos días, una imagen de día, y me dio, o hace como una semana, y me dio la impresión que el pelo estaba demasiado corto en las sienes, en los lados. Ah, ya, demasiado rebajado por el costado. Demasiado rebajado por el costado. Eso hace que se vea más levantado en el centro. Claro, que se hace, sí, sí. Ya, pero no, no, no es fatal, digamos, pero no es el mejor peinado que se le ha visto. Ya, pero el look de ayer de Rafael Aranea te conforma bien. Sí, bien. Ya, vamos por la quinta noche del festival. Ya se termina el festival. Mañana, mañana llega su fin esta edición del Festival de Viña del Mar. La pregunta de siempre, ¿qué debiéramos esperar o qué te gustaría ver más bien en Carolina de Muras? Uy, qué difícil. Se va poniendo cada vez más difícil, claro que sí. No sé, yo pienso, estoy pensando en la información que manejamos y en los diseñadores que quedan y en las cosas que más o menos yo les conozco a cada una de ellos. Mañana es la, son cinco días. Son seis días. No, faltan dos días, entonces. Hoy día es la quinta noche. Hoy día es la quinta noche. Ah, hoy día es la quinta noche. Mañana es la sexta. Sí, ya. Nos quedan dos días, entonces. Exactamente, nos queda esta y mañana. Ya, ok, dos días. Y nos quedan tres diseñadores, que es lo que se publica en la prensa. La Gabriela Faría Zurita, Pablo Méndez y Matías Hernán. Ella siempre, ella nos dijo el otro día en una entrevista que siempre trae un vestido de más. Un vestido de más. Un vestido de más por cualquier cosa, se arruina algo, un cierre, se mancha, no sé. Sí. Y de acuerdo a esos tres diseñadores, ¿qué quedan? Y de acuerdo a esos tres diseñadores, tendríamos, es lo que, es lo que, es lo que nos pueden sorprender todos, pero uno más o menos sabe la trayectoria. Gabriela Faría trabaja, trabaja mucho las estructuras y muy poco las superficies. O sea, ella construye. Perfecto. Es como una arquitecta de la... O sea, no vamos a ver un vestido nunca con este nivel de información. Y privilegia los materiales naturales. Ella, para ella, digamos, el material natural y todo, la nobleza de los materiales es súper importante. Ahora, es un trabajo complejo cuando estamos hablando de espectacularidad. De espectacularidad. Claro, claro. En un festival. Claro, sí. Pablo Méndez experimenta más, experimenta mucho, tiene muy buena construcción, construye muy bien las formas, las estructuras. Tiene un manejo, o sea, puede construir verdaderas corazas o cosas muy pesadas, pero muy bien armadas. Y experimenta más. Experimenta mucho con los cortes y experimenta... Hemos visto que ha experimentado, sobre todo en el traje de la Francisca García Agüedoro de la Gala. Eso te iba a decir, para que tuviéramos algún ejemplo. Claro, experimentó ahí un poco con las degradaciones y con los trabajos sobre la tela. ¿Ya? Y Matías Hernán, lo que vimos, que lo vimos el año pasado, son estas construcciones más estructurales, materiales más modernos y colores brillantes. Bueno, lo vimos en el traje amarillo de Kika Silva en la Gala. Ahora, cualquiera de ellos nos puede sorprender, no sabemos, pero podríamos esperar... O sea, no sabemos, porque este podría ser como el pic de la información, como podría no ser. El de anote. Y podría, claro, y podría venir algo mucho, mucho más... Con mucho más información, desde otro punto de vista, ¿te fijas? Porque estos diseños, al final, son como diseños que se podrían inscribir en lo que es un diseño de alta costura, pero más tradicional. Los diseñadores que yo te menciono, tienen propuestas... tienen propuestas mucho más alternativas, entre comillas. Perfecto. Pía Montalve, historiadora de la moda. Nos encontramos mañana, entonces, para analizar el look de la quinta noche del Festival de la Canción de Viña del Mar. Gracias, Pía. Chao. Nos vemos. La pausa. En cooperativa, palabras con historia, junto a Héctor Vélez Mesa. A los espartanos se les enseñaba desde muy jóvenes a ser muy concisos y precisos en el lenguaje. Se suponía que debían actuar en...